¡Aleluya! ¡Vamos, que la vale! ¡Arriba los ánimos, hermana Sheila! ¡Gloria a Dios! ¡Sí, llorando más, hermana! ¡Aleluya! 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 fija y aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Vamos con este alma, hermano David! ¡Vamos con este bajo, pastor Cristiano! ¡Vamos con este claro, hermano Edgar! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Vamos a la valen! ¡Con gusto, con gusto, con gusto, con gusto, con gusto! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya!